El Son Jarocho tiene notables exponentes en Estados Unidos. Foto, cortesía miércoles 13 de marzo Zoé la banda popular de rock alternativo de México, Zoé, llega a la ciudad de San Francisco. Junto con Zoé se presentará la banda Cadaniens Metric. El concierto será a las 7 de la tarde, en The Masonic, 1111 California Street. www.zoeteban.com Viernes 15 de marzo Fandango Jarocho disfruta de una noche animada con Sony zapateado en el Fandango Jarocho, en la Peña de Berkeley. Tráete tus zapatos de baile e instrumentos, o simplemente disfruta de la música y el baile. La entrada es gratuita, pero se aceptan donaciones para apoyar la programación del Centro Cultural. El Fandango será de 8 de la tarde a 11 de la noche, en el 3105 Satacabe. www.lapena.com Rebozos Mexicanos El Centro Cultural de Artes Latinas de la Misión en Sal le invita a una a admirar de una de las tradiciones mexicana en la exhibición Es Solo Mujeres, Rebozos Mexicanos por la curadora e invitada Verónica Solís. La colección de textiles está diseñada para ser una red que entrelaza historias, individuos y comunidades tejedoras en México con la comunidad migrante mexicana en el área de la Bahía. La presentación es del 15 de marzo al 27 de abril, martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en el 2868 Mission Street. www.misionculturacenter.org Sábado 16 de marzo Los Racas de la ciudad de Oakland El grupo bilingüe de hip-hop nominado al Grammy, Los Racas, se presentará en su ciudad. El dúo traerá su música urbana en español y inglés al escenario. A las 8 y 30 de la tarde en The New Paris, 1743 San Pablo A.B. O'Clan www.teniuparise.com Luis Enrique el príncipe de la salsa Luis Enrique, regresa a la ciudad de San Francisco a presentar su nuevo proyecto, Mordaza. El concierto y baile será el sábado 16 de marzo, 9 de la noche, en el Club Rocapulco, en el 3140 Mission Street. www.tiqueton.com Los Temerarios regresa a la ciudad de Oakland en su gira internacional, uno de los grupos de música más románticos de México, Los Temerarios. El conjunto se presentará el sábado 16 de marzo, a las 8 de la tarde, en el Paramount Theater, en el 2025 Broadway. www.facebook.com Barra oficial. Los Temerarios Cumbia al parque disfruta de una tarde en el parque y celebra la cultura y folclore de Colombia, en la ciudad de San Francisco. Habrá música en vivo, baile, comida y presentaciones por el grupo de Baile Sabor y Ritmo Dance Tribe. También se compartirá poesía celebrando a mujeres inmigrantes. La fiesta será de 12 del mediodía a 3 pm, en el Parque Misión Dolores, sobre las calles Dolores y 19. www.facebook.com Barra Sabor y Ritmo Dance Tribe Domingo 24 de marzo Amanda Miguel y Diego Verdaguer llega a la ciudad de Richmond, la pareja romántica de América Latina, Amanda Miguel y Diego Verdaguer. También como invitada especial se presentará Ana Victoria. El concierto será el domingo 24 de marzo, 6 de la tarde, en el Rich, Smond Auditorium, 403 Civic Center Plaza. www.amandamiguel.com Sábado 30 de marzo El recodo y más en la ciudad de San José habrá un evento de banda y más banda para bailar toda la noche. En una noche se presentarán Banda El Recodo, Banda Los Recoditos, Los Nuevos Ilegales, T3R Elemento, Lenin Ramírez y Óscar Cortés. El evento será el sábado 30 de marzo, 7 de la tarde, en el San José Maquenari Convention Center, 150 W. San Carlos Street, www.tiqueton.com El evento será el sábado 30 de marzo, 16 de marzo, 11 de marzo, 13 de marzo, 29 de marzo, 35 de marzo, 27 de marzo. ¡Suscríbete al canal!